¡Hola chicos! ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video y esta vez les quiero mostrar unos Yeezy que han estado dando mucho de qué hablar. Estos son los Yeezy 500 Taupe Lite. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¡Hola chicos! Como les dije en el intro les quiero mostrar estos Yeezy 500 Taupe Lite. Este colorway que como les dije en el intro está dando mucho de qué hablar porque tiene un parecido al colorway OG, al primero al brush, pero este es un poco como más oscuro que ese. Sin embargo, cuando yo vi este zapato por primera vez que empezaron a salir fotos en internet, lo vi como un sol, lo vi como muy clarito, pero ahora que lo tengo aquí en la mano es totalmente diferente. Recuerden que yo había hecho un unboxing también de unos Yeezy 500 que se me olvidó el color, pero era un color morado. Yo le decía los Yeezy de Majin Buu y en ese título, si no mal recuerdo, creo que fue los Yeezy más feos que hay. Realmente es una silueta que no me gusta. La única silueta 500 que tengo es esa morada que le mostré y la verdad que a pesar de que este color me llamó un poco la atención, no me sigue gustando para nada. No sé qué tiene que no me termine de cuadrar. Creo tal vez es la suela por como es. Parece como el pie de una tortuga ninja, pero mucha gente le ha gustado esta silueta porque al parecer es bastante cómoda. Yo la que tengo a lo mucho la he usado como dos o tres veces. Sí se siente cómodo, no es bus y por eso es que como que no me convence mucho. No está mal a tema de comodidad, pero aunque esta tecnología que está aquí no es bus, esta tecnología es Adiprim, también es bastante cómoda en el sentido de que cuando camina se siente un bounce ahí un poquitico. Toda la parte de abajo muy característica de los Yeezy 500 con esta pretuberancia, estos cauchotes que tiene aquí atrás, como les dije, parece una pata de tortuga ninja. En la parte vamos a ver aquí qué dice Nan Making y si seguimos subiendo pues toda la parte del midsole vamos a ver qué dice Adiprim Plus que cubre la parte del medio del tenis y también tiene como esta banda elástica que me imagino es donde pega la suela. Obviamente toda la construcción del zapato se basa en esta malla que es muy característica de la silueta, aunque hubo una que salió que era totalmente nylon, pero muchos reviews que vi decían que para el verano no eran muy buenas porque daban mucho calor. Pero en este sentido pues es lo mejor que puedes usar en verano porque la verdad son súper light, son súper livianas y este material hace que sea muy fresco a la hora de usarlo. Una lengua bien característica que viene con este refuerzo en la parte de los laces para entrecruzarlos y obviamente los eye tips son estos cuatro parches que tiene donde pasan las trenzas. Todo este material que está aquí arriba que comparte la malla es un premium sweat, es una gamusa muy premium. La verdad es algo que cuando tú lo tocas, lo sientes, se siente la calidad que tiene el zapato. La verdad no le han negado nada de calidad a este y hasta me atrevería a decir que este gamusa o este sweat de aquí se siente mucho mejor que la de los GC 700. Yo siento como que esta gamusa se siente un poco más premium. Tal vez aquí en los comentarios alguien me pueda decir si también lo siente así o de repente yo estoy equivocado. Sigamos viendo. Laces viene con estas nada más. Déjenme ver aquí el otro tenis. Viene solamente con un par de laces. Por aquí está el otro. Y no hay nada más. La parte de adentro obviamente vamos a conseguir la tecnología de Ortholite, de Adidas y Yeezy. Parte de aquí abajo del sol van a ver los colores donde están los refuerzos para cuando pones el pie. Y no hay más nada característico en la parte de adentro. El size o el tag del size va aquí en la lengua. Y como les digo, este es un zapato que está dando mucho de que hablar por su muy similar colorway al brush del OG, uno de los primeros que salió. Y aunque hablando de eso, uno de los primeros que salió, este tenía esa similitud y la gente decía que este iba a ser el restock, que lo habían hecho un poco más oscuro. Y no para finales de verano. Adidas ha comentado del lado de Yeezy que va a haber un restock a finales del verano. Señores, estos fueron los Yeezy's Top Light. Miren qué detalle aquí en la parte de adelante donde dice Adidas. Eso está bien chulo. Eso me gusta de este zapato. Pero como les digo, me sigue pareciendo una silueta bastante, bastante fea. Aún no me convence. Hay un colorway que vi que es el Enflame, que viene con la suela como naranja, como la de los 700 que mostré hace poco. Con la suela naranja, otro color aquí. Ese zapato sí me llama la atención. Me gustaría tenerlo y verlo. Tal vez lo pueda traer aquí al canal. Pero estos que están aquí son los Yeezy's Top 700 de Adidas. Y siguen siendo feos para mí. Recuerden que tienen que suscribirse para que el canal siga creciendo. Sé que poco a poco he estado subiendo un poco más seguido de videos. Estoy también con Marciano Tech subiendo videos. Entonces me estoy dividiendo como puedo para traerles más contenido. Muchísimas gracias a mi amigo Cheo que los pudo conseguir en la app de Confirm de Adidas. Y nos los prestó para que los pudiésemos mostrar aquí en el canal. Se suscriben, activan la campanita, mucho amor en los comentarios y nos vemos en un próximo video.